Filosofo Callejeros Hoy en día me desahogo en la música, mucho conocimiento que poner en práctica Ni gente estúpida, ni gente plástica, fuck it Frustrado porque vivo en un país de mucha pobreza, no tanto material sino mental Aléjate de mí, si una idiotez vas a preguntar Y para todos los que me critican y me juzgan de mi loco, se van a tener que columpiar A la calle salgo con educación y comienzo a saludar Pero rápidamente me tengo que alejar, ya que su conciencia no combina con la mía La medrioquidad no se la lleva con la filosofía, vivo tolerando a la mayoría todos los días Pero que se hace, ya sé que mucha ignorancia se encuentra en la vía, enseña a tu cría Para que desde temprana edad tenga conocimiento de la vida y de la realidad Me dicen crazy, porque ando solo vestido de negro y con audio pero en el face Me lo maman todo y fingen entender mi vocabulario, ladillados de la sociedad No sé cómo les hablo, en esto de kick hop no soy vieja escuela pero tampoco me creo novato De esa encuesta como a la pista con mis rimas le parás tu expresión del quiero que te deca en el aparato Levanta la mano que tu equis corre al barrato, la rechera la descargo pensando, escribiendo y rimando ¿Quién soy yo? Dime corrigo y ya te vayas dando y vayas pensando ¿Quién es que a los briseños es la reencalación de todo un milenio? La dedicación es buena pero también hay que salir un rato, socializar con la gente a ver como piensa la sociedad La vaina es que salgo socializo pero con nadie me la llevo a decir verdad Pero normal, relax, yo amo mi soledad No me preocupo mucho porque ni en faraduleo, ni chimene, ni vida de nadie ando metido Yo normal, fumo la descargo evitándome los líos Estoy en la etapa de rumba, droga, sexo y alcohol Y por ser de la juventud de beque cuando me dejo llevar Pero no soy como la mente es ignorante que se adaptan a todos los fines de semana a rumpiar Porque sus pensamientos son solo de la vida a disfrutar y solo placer en su vida llevar Va dando su propia felicidad y la oportunidad de abrir conciencia para el mundo cambiar A bugger, a pencil, disjuden agarrando conocimiento Poniéndole práctica lento para que esa sabiduría sea mi virtud Aunque no lo creas me importas tú Porque a pesar de la indiferencia que puedo sentir hacia ti Eres mi prójimo, o sea eres mi hermano, eres el próximo I'm sorry por mi actitud Es que todos tenemos una manera de expresar nuestros actos Es algo que la multitud no entiende, eso me tiene harto A veces tengo relaciones sexuales, pero es simplemente por la necesidad de la carne Claro, fine, es un placer de life Pero no hay que me vivir en pecado Porque no hay nada más bonito que hacer el amor con la chama de la que se está enamorado Vivo hablando con Dios, perdón, levito y gracia le doy No se sabe si hay mañana, hay que aprovechar el día de hoy Hablar con el supremo en la fe espiritual, que es poco que experimenta Yo sí lo hago porque es mi esperanza tengo y así mi mente no revienta Yeah Welcome to the reality, man El filósofo callejero, man Yeah, yeah, yeah Llamalo como quiera Exacto No respeto eres a mi hijo de aquí Koforote, Yaracuy, Venezuela www.aracuy, Venezuela Gracias por ver el video.